Aries, Horóscopo 05 de Mayo. Hoy las conversaciones con alguien mayor, tal vez un amigo o un jefe, pueden ir bien. Sin embargo, a medida que avanza el día, esta persona podría plantear algunos problemas. Hay una reunión a la vista y resurgen viejos recuerdos. Todo irá bien si sigues siendo positivo. Estarás de excelente humor, pero estás en peligro de agotar a los que te rodean. Trata a los demás con cuidado y canaliza tu energía de una manera útil. Si estás trabajando, compara tu situación con la de los demás. Te permitirá adoptar una postura más objetiva. Hoy puedes hacer una gran aparición. Siempre has sido un artista nato, y hoy tu gran sentido de la teatralidad podría tomar control. Quizás entres a una reunión con una actitud dramática, cautivando a tu audiencia con tu discurso apasionado. O podrías cortejar a alguien especial con tu dinámica manera de expresarte. Hoy serás la gran estrella, juntando admiradoras vayas donde vayas. Disfruta la sensación de ser el centro de la atención. Horóscopo 05 de Mayo Amor Empezarás la semana con fuerza y energía, con un optimismo desenfrenado hacia el amor. Sin embargo, la sombra de una persona del pasado se cruzará a finales del día, por lo que te irás a dormir algo desconcertado. No entenderás por qué esta persona vuelve a tambalear tu corazón. Hoy pensarás constantemente en un viaje por avión. Pueda que estés planeando unas vacaciones con tu familia o pareja. El entusiasmo que te invade es propio de la emoción impulsora de hoy. Tus amigos te dispensarán consejos, pero no los aceptarás por tu confianza está por los cielos. Por la noche pasarás una velada agradable con tus amigos. Horóscopo 05 de Mayo Trabajo Hoy será un día positivo en lo relacionado al trabajo y el dinero. Aunque sabes que hay un estado de incertidumbre general, te sientes tranquilo y seguro de ti, de tu trabajo y tus posibilidades. Además, sabes que tienes un gran carisma y eso siempre juega a tu favor. Sentirás que el mundo está a tus pies. Los últimos días han sido un desafío para ti, con muchos altibajos. Hoy debería ser diferente, las cosas marcharán más suavemente y quienes te rodean estarán más tranquilos. Tu propia energía podría estar elevada y con deseos de socializar al salir del trabajo. No te quedes taciturno en casa. Disfrutarás conversando y divirtiéndote con amigos. Horóscopo 05 de Mayo Dinero Estos últimos días te debes haber sentido un poco distraído de tu vida personal. Pero hoy tus pensamientos pueden volcarse hacia esa persona especial de tu vida. Te podrías dar cuenta de que quieres pasar más tiempo con tu enamorada o quizás, si eres soltero, estarás tratando de entender con quién quieres estar. Es un buen día para ponerte en contacto con tu costado para relacionarte y decidir lo que necesitas para ser verdaderamente feliz. Horóscopo 05 de Mayo Salud Hoy, puedes tener una actitud más agradable. Esto puede serte útil cuando se trata de conseguir lo que quieres, siempre y cuando nadie sufra en el proceso. Por lo general, no está en tu naturaleza pisar la cabeza de nadie para triunfar, y no te sentirías bien si eso ocurriera. Contempla todas las vías posibles para lograr tus objetivos. Con seguridad encontrarás algo que te sea útil sin dañar a los demás. Horóscopo de mañana Hoy las cosas te salen a pedir de boca. Pasa este día con confianza, pues es uno de esos momentos en los que es más fácil ser uno mismo. No te costará mucho conseguir lo que te propongas. Solo tienes que dar un empujoncito para abrir las puertas del castillo, el puente bajará y lo único que tendrás que hacer es sonreír y cruzar. Deberás iniciar un curso de acción que te lleve a mejorar emocionalmente. Te enfrentas a graves consecuencias si no lo haces. Existen ciertos aspectos de tu personalidad que te resultan muy difíciles de cambiar. Hoy encontrarás la fuerza para hacerlo. Evita comprar en cuotas cualquier tipo de bien. Por ahora posterga toda adquisición a crédito en cualquier ámbito. Consejo del día No puedes vivir de sueños. La vida es un proceso de mantenerse en movimiento, de intentar llegar a algún lado. Ponte metas y procura alcanzarlas. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral. Amor, perfecta comunicación en casa. No dudes en confiar porque tu pareja te pagará con la misma moneda. Vivirán momentos de felicidad. Riqueza, el éxito está al alcance de tus manos. Solo debes mantener bien abiertos los ojos a las oportunidades escondidas. Bienestar, tu sentido de responsabilidad te lleva a desplegar actividades que te agotan. Ten cuidado, más vale un descanso a tiempo.